¡Hey buenas suscriptores de youtube! ¿Cómo es Town? ¿Verdad? ¿Cómo es Town? Y bueno chicos, hoy estamos en un nuevo de esto que viene siendo una bonita reacción a lo que viene siendo Dookie y Galagar creo así se pronuncian los nombres, la verdad no lo sé la canción se llama Luna, es un reggaetón de lejos y pues perdonen un poco por no estar subiendo reacciones hay bastantes buenas canciones esta semana vamos a reaccionar e intentar subirlas todas hoy porque tenemos ahí a Anuel con UC War, My Man UC War esa canción de Dookie tenemos a J Balvin obviamente con todo su disco de colores no reaccioné a gris ni a negro, creo eran los que habían salido porque está muy cabrón reaccionar a esos videos como la configuración que tenía y en el momento que tenía porque era muy difícil y tenemos ahí varias reacciones pero bueno vamos a empezar con esto por cierto en la semana abrí un canal de sniping el cual ya casi vamos a llegar a los mil suscriptores así que si puedes ir a la descripción y suscribirte pues me harías muy feliz ahí subo cosas de videojuegos, de sniping, de Call of Duty y todo eso así que bueno vamos a reaccionar a esto que viene siendo Dookie y Gallagher Luna por cierto recuerden que estamos a dos cámaras vamos a darle por cierto el video original no es este pero el video original no tiene letra y hay una parte que es en italiano y pues si no lo entiendo oído o siquiera escrito a lo mejor pues cae mejor perfecto hubuuhh soft reggaeton acaso viene un poco del soft reggaeton, que le conocemos al Dookie Me gusta, me gusta lo que trae Como les dije, un buen reggaetón El Duco Tiene varios temas Con artistas de Italia Con Esfera se llama, creo el otro Con Electra Lamborghini También tienen un tema Creo que es Una de Akashor, aquellos que vieron a Akashor Esa se volvió cantante Es como, what the fuck, bro Uh Uh Really nice Me gustó La base está Sabrosa Está rica la base Y este chavo Como les digo, hay partes que rapean En italiano Y otras como que, más o menos español Digo, el español y el italiano No son muy difíciles Bueno, si son difíciles Pero entenderlo sin entender el otro idioma Es relativamente fácil Juntos simplemente en vida de lo demás Cada día que pasa yo a ti te amo más No nos quieren juntos Simplemente en vida de lo demás Cada día que pasa yo a ti te amo más Yo te amo, yo te quiero Entre todas te prefiero Si no tengo tu amor Mami, siento que me muero Es lo que les decía El tema de El idioma No, o sea Tú ves a este chavo que está rapeando Cantando En español Siendo italiano Entonces dices ¿Sabes? No se le escucha Como por ejemplo a los Gringos Que Dios te amo Dios te quiero O sea Por La raíz de la lengua italiana Y de la española Pues No complica ¿Saben? Eso Sigamos La verdad es que está muy rico el tema Ya sí me gusta Que Duco de repente saca Collapse Por todo el mundo Más 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 Yo te quiero Y por vos me muero Duky tiene a veces Regretones muy buenos La mayoría La mayoría no me gustan Los regretones del Duky No sé por qué Pero este Como que me gustan Que sean más Soft ¿Saben? Suene reggae Pero Que suene como más tranquilo En el tema Me agrada más Por cierto Eso de que iba A cantar partes en italiano Pues Por ahora Ninguna Digo Ya me habían hecho un tipo de spoiler Pero a lo mejor Por el autotune Yo decía Ah es italiano Pero pues a lo mejor Todo lo canta en español ¿Saben? Ya se va a acabar el tema Y no vimos este vato Al Gallagher Rapear En italiano Si le estoy cagando Y ese no es el tema Con el italiano Ya la cagué todo el video Y me va a caer Un reggae Pero según No si es él ¿Saben? No. En qué momento me dijeron que Galaguer era italiano Bueno, miren, vamos a investigar Si es italiano y se tiró un buen reggaetón en español Mis aplausos, eh Bro, es el italiano El Lou Pommel italiano Y se tiró un reggaetón cantando en español Digo, veo que domina muy bien el español, eh Mis respetos para el Galaguer O como él se llama Galaguer Me gustó Le doy un 8 Me gusta, normalmente no califico el reggaetón Pero siendo el Duki Y Galaguer que me sorprendió que se tiró un free Bueno, no, no se tiró un free Se tiró una canción en español Que como les digo, maneja muy bien el español Mis respetos To that boy Así que bueno, chicos Espero te haya gustado Like for the secret Yo soy Carlos Desde aquí te hago un saludo Y nos vemos atrás Adiós Asamble Un saludo Subtitel Gracias por ver el video.